Señoras y señores concejales, público asistente, se inicia la sesión plenaria y extraordinaria correspondiente al 6 de marzo del 2014 y con motivo de la celebración del día 8 de marzo del 2014, también del mismo de este año, con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas que llevamos, no solamente en este año, todas las víctimas que se han ido produciendo y, además, hoy mismo hemos visto en los medios informativos cómo también se producían casos de la misma característica. Así que, si os parece, guardamos un minuto de silencio. ...partido socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, del Ayuntamiento de Linares, con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Primera intervención, cargo de la señora Domínguez. A los concejales y concejalas y a todas las personas que esta tarde nos acompañan, que son muchas y eso nos satisface muchísimo. Yo, antes de dar comienzo a la lectura del manifiesto, me gustaría destacar algo que creo que es muy importante y que es necesario hacerlo, que es el compromiso, el esfuerzo y la responsabilidad que las mujeres de Linares, representadas por este tejido asociativo, que cada día es más numeroso, más cohesionado y más potente, está demostrando. Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y muy orgullosas de que esto se esté dando y se esté dando con esta intensidad y demostrándose de esta fuerza, de esta manera. Creo que es algo que nos tiene que hacer a todos los políticos pensar y reflexionar y profundizar sobre algo que creo que también es muy importante y es que pobres de aquellos representantes, de aquellos políticos que no saben o no quieren escuchar a su pueblo, que al final se acaban convirtiendo en algo inútil para la sociedad, incluso en algunas ocasiones en algo peligroso y que les ciega la vanidad y olvidan o olvidamos que nosotros, la razón de ser de los políticos y de los representantes públicos, nuestra razón de ser es la gente, es nuestro pueblo, trabajamos por nuestro pueblo y para nuestro pueblo. Eso lamentablemente le está ocurriendo al Partido Popular que nos está gobernando en el Gobierno de España. La política es una frase que estamos escuchando últimamente y que yo creo que es muy cierta y muy importante que reflexionemos sobre ella. La política, si no la hace el pueblo, nos la hacen los políticos. Esos políticos, ese tipo de políticos que solo quiere que hablemos cada cuatro años para votar programas que en ocasiones, como está ocurriendo en este caso, son, si no al 100% mentira, casi en su totalidad. Y si no nos gusta lo que está ocurriendo, pues también nos amordazan con leyes para que no podamos decirlo. Estamos viendo todos los días, en el panorama nacional, que la mayoría absoluta, en manos de determinados gobiernos y en manos de determinados partidos, se convierte en poderes absolutistas y eso no lo vamos a permitir y no lo podemos permitir. Por ello, es tan importante, tan importante la implicación de la ciudadanía. Por eso, creo que era justo que hoy se reconociera, igual que intentamos hacer siempre, la inmensa labor que hacen las asociaciones y que hacen los movimientos civiles. En este caso concreto, quiero reconocer y quiero agradecer el esfuerzo de Mujeres Visibles, de Mujeres Vecinales, de la Asociación de Viudas Santa Mónica, de la Asociación Arte 2000, de la Asociación Los Auces, de Parab y de la mayoría de las asociaciones que forman parte del Consejo Local de la Mujer. Estoy convencida, yo creo que todas las personas que estamos formando parte de ese Consejo Local de la Mujer y en otros eventos, como ahora la Plataforma Ciudadana por el Futuro de Linares, estamos convencidos de que juntos podemos frenar esta situación, estas políticas del Gobierno que están colocando a España en el segundo país con más desigualdad de Europa, que se dice fácilmente pero es una realidad, desigualdad en el más amplio sentido de la palabra. Los ricos son cada día más ricos, los pobres son más y más pobres. Dicen que va la cosa mejor y que está rebontando, que las cosas van bien, pero la pregunta que todos nos hacemos, los ciudadanos de a pie y la gente es ¿para quién van las cosas bien? Para las grandes fortunas, para los bancos, para el señor Botín, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas no les va bien y eso lo sabemos los que estamos por las calles, los políticos locales, que es muy distinto y siempre lo decimos, la política a ese nivel y la política local, lo sabemos los que estamos en los servicios sociales, los que estamos en los centros de la mujer, que vemos y asistimos a situaciones tremendas y dramáticas todos los días, aquí están también las técnicas del Centro de la Mujer, que raro es el día que no me cuentan alguna situación terrible. Esa es la realidad. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los mayores, los niños, las niñas, los dependientes están perdiendo derechos y están perdiendo libertades. Incluso hay gente que está pasando aquí en nuestra ciudad hambre y muchas personas están pasando necesidad. Esta es nuestra realidad y combatirla debe de ser nuestra prioridad, si no, no tiene sentido nada de lo que hagamos. Cada uno desde su ámbito de actuación, los que estamos aquí sentados, los que estáis ahí sentados, los que nos escuchan desde sus casas, todos tenemos el deber y la responsabilidad de hacer algo y creo que estamos demostrando que somos capaces de unirnos y ser una piña. Linares es capaz de ser una piña en este tema concreto que hoy nos ocupa y en otros que nos van a ocupar también a lo largo de estos días. Como os decía, el tejido asociativo de Linares, las asociaciones de mujeres, las asociaciones feministas, las asociaciones vecinales están haciendo una magnífica y necesaria labor. Pero este es el panorama, por eso quería empezar antes de leer el manifiesto con esto, ese es el panorama en el cual se desarrolla y en el cual conmemoramos este año el 8 de marzo. En este caso no es el 8 de marzo una fecha para felicitar, es una fecha para reivindicar, reivindicar por las mujeres y por los derechos en general de la ciudadanía que cada día vemos amenazados. Y tras este reconocimiento y agradecimiento a esas asociaciones, sí que voy a dar paso a la lectura del manifiesto de mi grupo del Partido Socialista. El Partido Socialista conmemora un año más el Día Internacional de las Mujeres en un contexto de recortes y retrocesos históricos en materia de derechos y libertades en nuestro país. En este día, que siempre ha sido un momento de demandas y reivindicaciones para los derechos de las mujeres de todo el mundo, alzamos nuestra voz para denunciar el grave retroceso que supone para los derechos de las mujeres y para la libertad de toda la ciudadanía el anteproyecto de contrarreforma de la ley del aborto presentado el pasado mes de diciembre por el Gobierno del Partido Popular. Un proyecto que pretende la derogación de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Gobierno socialista en el año 2010. Una ley de salud sexual que aborda de manera integral el derecho a la sexualidad reproductiva y cuyo objetivo es la reducción del número de embarazos no deseados y, por tanto, la reducción del número de interrupciones voluntarias del embarazo a través de la información, la educación y la prevención. En definitiva, una ley equilibrada que garantiza los derechos de autonomía y la libertad de las mujeres. Todo lo contrario de lo que pretende el anteproyecto de ley del Partido Popular. Porque con esta contrarreforma eliminan la prevención de los embarazos no deseados, el derecho a tener información y educación sexual en las escuelas y derogan los esfuerzos por establecer estrategias en salud sexual y reproductiva para toda la ciudadanía. Por todo ello, pedimos al Gobierno que renuncie a convertir el anteproyecto de ley del aborto en un proyecto de ley, solicitando que el Gobierno no dé ni un paso más en la tramitación de un texto que supone un enorme retroceso para la sociedad española. Pedimos la retirada inmediata de un texto que muchísimas mujeres y también muchos hombres, tanto en España como en Europa, sienten como una auténtica agresión a la libertad y a la dignidad de las mujeres, a la dignidad de una ciudadanía que hace años ya ganó la batalla de poder elegir. Existe un sentimiento internacional de que en España se está produciendo no solo un grave retroceso en derechos sociales, sino también un grave retroceso en libertades y derechos civiles. Y es en ese sentimiento el que se movilizan tanto en nuestras calles como en muchas ciudades y capitales europeas. Porque la propuesta del Gobierno es una propuesta que no encaja en Europa. Es una legislación que cerca la libertad de las mujeres, que nos expulsa del ámbito de la Unión Europea y nos sitúa a la cola de países democráticos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Denunciamos un proyecto legislativo que no solo aumentará el número de abortos clandestinos, sino que aumentará la mortalidad y la pérdida de salud y vida de las mujeres en nuestro país. Un proyecto que aumentará la desigualdad y que volverá a dividir a las mujeres españolas entre quienes se pueden permitir viajar a un país vecino y acceder a un aborto seguro y las que no puedan y se vean obligadas a interrumpir su embarazo en condiciones ilegales y clandestinas en nuestro país. En definitiva, un anteproyecto de ley innecesario e inoportuno que no responde a ninguna demanda social ni a los intentos del Gobierno del PP por contentar a sectores minoritarios y ultraconservadores que tratan de imponer sus dogmas a toda la sociedad y que no pueden afectar las cotas de libertad, igualdad y presencia social que han alcanzado las mujeres en nuestro país. Gracias, en gran medida, a las políticas de los gobiernos socialistas que han hecho de la libertad un patrimonio colectivo que debemos defender ahora más que nunca. También, un año más, debemos llamar la atención sobre la grave situación que vive la lucha contra la violencia de género porque un año más el Gobierno Popular ha reducido los presupuestos para combatirla y sigue dejándola fuera de sus prioridades. Denunciamos que la reducción del presupuesto ya supera el 28% y que las reformas legislativas como la del Código Penal o la reforma local vaciarán de contenido a la ley integral y dejará desprotegidas a las víctimas. En definitiva, estamos asistiendo a desmantelamiento por la puerta de atrás de la ley integral contra la violencia de género. La reforma laboral, la crisis y las políticas del Partido Popular están mandando a las mujeres de vuelta a su casa, como lo demuestra el dato de que por primera vez en más de 30 años la tasa de actividad femenina, que siempre había crecido, está descendiendo. Estamos igual que el 8 de marzo pasado, peor si cabe, porque las mujeres deberían trabajar 82 días más al año para poder cobrar la misma retribución anual, porque en España hay 2,8 millones de paradas. Tienen la mayoría de por ciento del trabajo no remunerado. Esto no es casual. La derecha necesita que las mujeres asuman los servicios que el Estado está dejando de prestar por su política de recortes en la educación, en sanidad y en dependencia. Por eso, mandan a las mujeres de vuelta al hogar. En las próximas elecciones europeas nos jugamos mucho y especialmente las mujeres que son quienes más sufren con mayor vulnerabilidad las situaciones de desprotección y los retrocesos sociales tanto en España como en Europa. Nos jugamos la Europa del bienestar, de los derechos económicos y sociales. Nos jugamos la Europa de las libertades y de la convivencia. Nos jugamos la Europa que se reconoce diversa y garantiza la libertad y los derechos de todas las personas, de las mayorías y las minorías, de mujeres y de hombres. Este 8 de marzo, el Partido Socialista Obrero Español acompañará a la sociedad y a las organizaciones sociales y feministas en las movilizaciones en defensa de los derechos y la libertad de las mujeres que se celebrarán en toda España. Además, hacemos un llamamiento a los hombres y mujeres de este país, en este caso de esta ciudad de Linares, a las instituciones y a las organizaciones para que se sumen a esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Muchísimas gracias. Señoras y señores concejales y público que lo acompaña, yo antes de leer el manifiesto también me gustaría decir unas palabras y cogiendo un poco las palabras que ha dicho la señora Domínguez, bien que dice las políticas del Partido Popular, pues yo también le invito a que el Gobierno de la Junta también aplique sus presupuestos en las políticas de mujer. Sin ir más lejos, a modo de ejemplo, por no aburrir a la gente en cifra, en el año 2012 el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer presupuestó una cantidad que solamente se ejecutó el 23%. Muchos hablan de política de mujeres en Andalucía pero que no la aplican y por cierto que de los dos millones de parados el 85% es de su Gobierno. Poco más, me voy a dedicar al tema político, como usted bien dice, un día reivindicativo y antes de leer nuestro manifiesto me gustaría pedir homenaje a todas aquellas mujeres que trabajan fuera de casa y que cuando llegan ahí ya ejercen de madres, esposas, hijas y que no se les reconoce la gran labor y esfuerzo que hacen. A aquellas abuelas que crían a sus nietos para que sus hijos puedan trabajar. A las mujeres del mundo rural que se esfuerzan desde el amanecer hasta que cae la noche. A todas aquellas mujeres que sufren cualquier acto de violencia física o psíquica en definitiva. A todas las mujeres que se esfuerzan en el día a día. Y ahí a pasar a leer el manifiesto del Partido Popular. El Partido Popular de Linares quiere manifestar con motivo del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se pone de relieve la lucha de la mujer por la consecución de una verdadera y efectiva igualdad en todos los ámbitos, tanto personales, sociales y profesionales. Es también una fecha en la que todos los poderes públicos, organizaciones políticas y sociales e instituciones reafirmamos nuestro compromiso para que a través del trabajo conjunto alcancemos el logro de la igualdad en todos los órdenes y por otra el reconocimiento público y colectivo de lo conseguido por las mujeres a lo largo de la historia. En Andalucía contamos con la Ley 13 barra 2007 de 26 de diciembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y la Ley 12 barra 2007 de 26 de diciembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Sin embargo, pese a estos textos legislativos, la mujer sigue estando discriminada en ámbitos fundamentales para su desarrollo personal y profesional, siendo esta desigualdad más acuciante que en el resto de España. Nuestra comunidad encabeza el ranking de paro femenino en España, 11 puntos por encima de la media española y también de la media europea. Las diferencias salariales también tienen su reflejo en las empresas públicas y muy especialmente en Andalucía. Las andaluzas ocupan menos puestos de responsabilidad y acceden a empleos menos remunerados. Es por ello evidente que las políticas públicas deben incidir en erradicar la situación de desigualdad e indefensión en la que nos encontramos. Desde el Partido Popular somos conscientes que aún nos queda camino por recorrer para conseguir una igualdad plena y a pesar de lo conseguido y de los obstáculos superados debemos seguir luchando y trabajando para lograr garantizar la igualdad para la mujer en todo el ámbito. En la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral, en la remuneración salarial, igual trabajo y responsabilidad, igual salario. Hay que recordar que a pesar de que las competencias en empleo recaen sobre la Junta de Andalucía, los hombres cobran un 34,5% más que las mujeres en la empleabilidad para evitar que las cifras de desempleo femenino y tasa de temporalidad siempre superen al masculino. Muestra de ello son las últimas cifras de paro en nuestra comunidad autónoma. En 2013, 41.000 mujeres perdieron su empleo, demostrando una vez más que las políticas del Gobierno de la Junta de Empleo no obtienen ningún resultado positivo. Según datos del Observatorio Argos, en febrero de 2014, del 1.069.394 andaluces parados, el 52% son mujeres. Si esta situación debe arreconzarnos a todos los partidos sin excepción, en Linarias la situación es mucho más grave. Superamos en siete puntos porcentuales al resto de Andalucía. De los 8.639 privados linarenses, 5.121 son mujeres y además casi el 50% lleva más de 12 meses buscando un empleo. Desde el Partido Popular se ha impulsado, entre otras, medidas para facilitar la contratación de mujeres y la conciliación. En la conciliación familiar incorporando el contrato estable a contrato parcial y regulando por primera vez el teletrabajo y el permiso de lactancia para padres y madres. La regulación de horario, la guardería en el ámbito laboral o la sensibilización sobre corresponsabilidad a través de la formación. En el año 2013 se firmaron más de medio millón de contratos de trabajo con mujeres. Se ha puesto en marcha un plan de promoción del emprendimiento en sectores emergentes para impulsar nuestra participación en los ámbitos políticos, económicos y sociales, favoreciendo así el empoderamiento de la mujer. Aprobación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2013-2020 se trata de un ambicioso proyecto que abordará la igualdad en todos los ámbitos, con especial atención al empleo y a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Defender la libertad de la mujer para decidir cómo compatibilizar su vida personal, laboral y familiar mediante instrumentos que lo hagan posible. Muchas gracias. Buenas tardes, señores concejales y señoras concejalas y buenas tardes al público asistente y a los medios de comunicación. Yo también, antes de leer el manifiesto, quiero saludar este 8 de marzo y saludar a todas las mujeres que están hoy aquí en el Pleno, que forman parte del movimiento feminista de Linares y felicitarnos todas por esta jornada de lucha y de reivindicación feminista. Quiero felicitar a las asociaciones de mujeres porque año tras año hacen un esfuerzo para organizar actividades y actos que son con perspectiva de género y cada vez más y cada año son más y cada año con más conciencia de mujeres. pero quiero lamentar que todavía en el siglo XXI y bajo la convocatoria del 8 de marzo que como he dicho antes es una jornada reivindicativa de lucha por la igualdad pues que bajo esa convocatoria se conmemore con un concurso de paellas un acto que puede ser de convivencia en otro contexto pero que enmarcándolo en el 8 de marzo contribuye a afianzar las desigualdades y a perpetuar las diferencias. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de señalar y de llamar la atención que el principio de todos los recortes que estamos sufriendo fue la reforma del artículo 135 de la Constitución que antepone la estabilidad presupuestaria a cualquier necesidad social quiere decir que tenemos que pagar la deuda antes que nada antes de otras necesidades sociales y que fue por decisión de los dos grupos mayoritarios del PSOE y del PP en la legislatura pasada. Y también quiero recordar hoy que en el presupuesto de la Junta que sí es verdad que que ha habido recortes también y ha habido restricciones hoy han dado las cifras oficiales y yo tengo muy mala memoria para las cifras sobre todo cuando pasan de miles de millones son más de dos mil millones de menos que tiene la Junta de Andalucía en los presupuestos de este año gracias al gobierno del PP. Por lo tanto recordar todo esto porque conviene recuperar la memoria para conseguir la igualdad. Y paso a leer el manifiesto de Izquierda Unida. Contra el ataque a nuestros derechos insumisión feminista. Estamos asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres. La derecha está agrediendo a los pilares más básicos de la democracia como es la aspiración a la que tenemos derecho todas las personas a la libertad a la autonomía personal al acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos. Esta grave regresión se manifiesta de manera categórica respecto a los derechos humanos de las mujeres fruto del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal que con la excusa de la crisis económica ha visto las posibilidades abiertas para deconstruir todo lo conseguido. El retrógrado planteamiento sobre el derecho al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que representa el anteproyecto de ley que defiende el Gobierno del Partido Popular deja al descubierto con especial saña del empleo de la política contra los derechos de las mujeres. El intento de forzar la maternidad o que se aborte clandestina y peligrosamente es la expresión más cruenta de la consideración patriarcal androcéntrica y misógina del Gobierno y de su ministro de justicia. La lista de normas segregadoras y sexistas como la de la reforma laboral y la reciente ley de educación es abrumadora. Los recortes en sanidad y en la asistencia en la dependencia la provisionalidad en los empleos la privatización de lo público son medidas que están produciendo un impacto de género que se está traduciendo en el incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres. La asignatura de religión en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y reproductiva de ella no sólo es consecuencia de la injerencia del clero heredero del franquismo en las decisiones gubernamentales sino que pretenden instaurar el modelo ya caducado de mujeres obedientes y sumisas. Desde Izquierda Unida llamamos a la insurrección e insumisión feminista contra todo intento de vuelta al pasado contra todas aquellas decisiones que pretendan mantenernos a las mujeres como seres subordinados contra cualquier tentativa de represión de nuestra sexualidad y contra nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Gracias.